Buenas tardes, otra vez. Vamos a seguir con la programación. Tenemos ahora una charla que nos va a dar Daniel Higuero de Adiós Hadouk, Hola Spark. Ya os dejo con él. Vale. Bueno, pues antes nada, muchas gracias a todos por haber venido a estas horas también. Agradecer a los organizadores, el que nos hayan permitido venir. Y bueno, os voy a contar un poco una charla relacionada con Big Data y la idea es intentar dar una perspectiva de qué es lo que tenemos hasta el momento dentro del mundo de Big Data y un poco hacia dónde se está moviendo o al menos nuestra percepción de dónde se está moviendo. Trabajo en una empresa que se llama Estratio, es una empresa española que estamos aquí en Madrid y nos dedicamos a este tipo de cosas del mundo de Big Data. Y sobre todo estamos focalizados en la parte de una tecnología que se llama Spark que es la que os voy a presentar hoy. De lo que vamos a ver, básicamente vamos a dar una pequeña introducción a todo este tema, una perspectiva un poco histórica para entender cómo estamos o dónde estamos dentro de este mundo de Big Data. Y luego vamos a hablar muy rápidamente de Spark, algunos conceptos básicos con la idea de que podáis obtener una visión general y que os pique la curiosidad para poder bajároslo y arrancar con él. Antes de nada, si hay alguna cosa, algún comentario que os ofenda mínimamente pues bueno, me lo comentáis a mí y ya está, ¿vale? Entonces bueno, vamos a ver un poco la introducción. Para la introducción he pensado que lo mejor es intentar tirar una línea del tiempo y empezar a pensar sobre cuándo empezó esto y ver en qué estados estamos ahora. Cuando hablamos de Big Data, hay mucha gente que cree que es algo nuevo de este año pero es una percepción bastante local. Según el país en el que estés, según el área donde estés, Big Data puede ser algo que ya lleva bastante tiempo. Si hablamos de Hadoop, es una palabra que ya casi todo el mundo empieza a reconocer y todavía asociamos a Hadoop con algo que es bastante nuevo cuando vamos a ver que tiene bastante tiempo. Todo esto al final empieza o empieza a moverse rápidamente con dos papers que publica Google en 2003 y 2004 que lo que nos describen es primero un sistema de ficheros distribuido y después un framework de procesamiento distribuido, que lo llaman MassReduce y nos da una descripción de más o menos cómo hacen ellos las cosas. En base a esos papers y esa descripción que sale de Google aparece el proyecto Hadoop. Es un proyecto de Apache y lo que nos ofrece es básicamente una implementación de lo que viene a ser la descripción general que encontramos dentro del paper. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que normalmente se ignora y es que ese paper lo que da es una descripción muy generalista de cuál es el sistema que tiene Google en producción en esa época. Eso no significa que lo que vemos nosotros en Hadoop sea igual que lo que tenía Google en esa época. Simplemente nuestra percepción de lo que creemos que era y cómo creemos que debería de haber sido. Hadoop arranca en el año 2006, con lo cual podéis ver que es una tecnología que empieza a tener unos cuantos años. A medida que avanza el tiempo empiezan a salir nuevas necesidades y alrededor de 2008 aparecen dos proyectos importantes dentro de lo que sería el ecosistema de Hadoop, que es Hive y HBase. Hive lo que nos da es una interfaz tipo SQL para poder acceder a los datos que tenemos almacenado clásicamente en HDFS y HBase lo que nos ofrece es una visión de bases de datos donde incluso luego vamos a poder poner índices y cosas así sobre HDFS y sobre ecosistema Hadoop. Cuando hablamos de ecosistema Hadoop tenemos que diferenciar dos cosas. Normalmente cuando hablamos coloquialmente sobre Hadoop nos solemos referir a la parte de Hadoop MapReduce pero también está Hadoop HDFS. Una cosa es un sistema de ficheros y la otra parte es el sistema de procesamiento distribuido. En esa misma época aparece uno de los primeros benchmarks que se considera relevante donde se ordena una cantidad de datos que es un tera de datos. Este benchmark al final lo que consiste es tengo una lista de un tera de datos y la quiero ordenar de mayor a menor. No hace nada más que eso. Y aquí ejecutándolo con 900 nodos vemos que en 4 minutos tenemos la lista ordenada. Para esta época es un hito porque vemos que podemos empezar a procesar grandes cantidades de datos o al menos la percepción que tenemos en esa época de lo que es una gran cantidad de datos. Si avanzamos un poco más en el tiempo aparece un proyecto sobre el 2010 que se llama Spark que es un poco de lo que va esta charla. Spark lo que vemos es una evolución un poco de toda la experiencia que se ha ido acumulando de Hadoop. Ya son unos años desde que aparece Hadoop. Hay cosas que empiezan a chirriar cosas que cuando uno desarrolla un programa en Hadoop no son tan cómodas como debería y se propone sacar una nueva infraestructura de procesamiento que intente facilitar todo ese tipo de operaciones. En el año 2013 aparece la versión 0.7 de Spark que la he marcado porque parece que es como la versión donde toda la gente o la gran mayoría de gente se empezó a enganchar a la corriente de Spark. Si seguimos avanzando al 2013 lo que vemos aquí es que ese benchmark que teníamos antes de ordenar un tera de datos pues ahora ha crecido ahora el benchmark consiste en ordenar 100 teras de datos y esto en Hadoop se hizo con 2000 nodos y tardó 72 minutos. Esto es más o menos una métrica de lo que es un problema de definición fácil ejecutado sobre estos sistemas. Si seguimos avanzando un poco al año pasado vemos que este mismo benchmark se puede empezar a ejecutar de forma mucho mejor. En el caso de Spark vemos que la cantidad de nudos se reduce drásticamente y además el tiempo que necesitamos para ejecutar esto se reduce también. ¿Esto al final en qué se traduce? Pues se traduce en que si tenemos que levantar un clúster en Amazon para hacer un procesamiento vamos a pagar probablemente una cuarta parte de lo que nos costaría hacerlo con una infraestructura con Hadoop. Y ahora mismo en el año en el que estamos Spark vive dentro de lo que sería la versión 1.2. Ahora mismo estamos en la 1.2.1 y este año seguro que va a salir la 1.3, 1.4 y probablemente alguna más. Entonces bueno vamos a hablar un poco de qué es Spark. Spark como ya os he comentado es una alternativa tenemos que verlo como una alternativa a lo que sería el framework de procesamiento distribuido que es Hadoop más Reduce. La parte de cómo sale este proyecto todo parte de un laboratorio de un grupo de investigación en Berkeley que se llama AmLab y en el fondo aparece como un proyecto para justificar otro proyecto. Quizá alguno habráis escuchado alguna vez Mesos que es un sistema básicamente para reservar recursos y ejecutarlos en un clúster. Spark aparece inicialmente como un programa demostrador para ver qué Mesos funcionaba para lo que tenía que hacer. Eso empieza a coger tracción, empieza a explotar y pasa a un proyecto de la Apache Software Foundation. Aparece primero en la fase incubadora y después se clasifica como un top level project que viene a ser un proyecto que ya está reconocido, que tiene una atracción y tiene una mínima comunidad. De aquí hay otro salto más que se ha dado el año pasado que es toda la gente que originalmente estaba en AmLab que luego llevaba el proyecto dentro de Apache ahora se ha fundado una compañía que lo que trata es de dar un poco más de tracción a la tecnología y controla parte del desarrollo de esta tecnología o colabora en ese desarrollo. Por intentar volver a poner las bases un poco de qué es lo que estamos hablando, qué queremos obtener con todo esto, tenemos que volver un poco a explicar qué es Mas Redius. Mas Redius es una cosa que parece que está de moda pero realmente tiene bastantes décadas ya. Es un concepto que viene de programación funcional, es un concepto genérico aplicable a muchísimos lenguajes donde al final definimos dos operaciones básicas. Un map que básicamente es dado a una colección de elementos por cada uno de ellos voy a aplicar una función y me voy a quedar con los resultados y una fase de reduce que lo que tengo es una colección de elementos y tengo una función que me permite hacer una agregación de ellos. Todo esto se populariza justo por el paper que os he comentado que sacó Google que motivó la parte de Hadoop. De forma un poco gráfica y aunque aquí solemos entrar en la definición esta de si Hadoop o Spark solo sirve para contar palabras pero es que es el ejemplo más básico que hay para contar esto, lo que tenemos siempre es un input de datos, vamos a generar una serie de tareas de map, toda esta serie de tareas que ejecutamos sobre la lista de elementos se puede paralelizar partiendo esa lista en trozos y luego tenemos una segunda fase de reduce. Si vamos a Spark lo que se necesita para hacer este contar palabras que es el ejemplo clásico que vemos en Hadoop es justo el código que se he puesto arriba que viene a representar lo que hacemos abajo. Tenemos nuestra entrada de datos en este caso que es un trozo de fichero normal de texto de ahí lo que hacemos es por cada una de las líneas que es el primer flat map que hay vamos a dividir por palabras vamos a tener una tupla que solo contiene una palabra por cada una de esas palabras después le asociamos un número uno y nuestra función de reducción lo que hace es sumar todos los números unos que tengamos para una misma palabra. Esto produce el resultado que tenemos a la derecha del todo que sería lo que querríamos hacer con este procesamiento. Obviamente esto es un ejemplo muy básico aquí se pueden hacer muchísimas más cosas que son más interesantes para casos reales. Si intentamos ver cuáles son las ventajas que tenemos con Spark al final todo parte de la base de cuáles son las deficiencias que solemos encontrar en Hadoop. En Hadoop casi todas las operaciones que vamos a hacer intermedias generan datos y esos datos van a HDFS. Al final esa latencia que tenemos extra de persistir todas estas operaciones que son intermedias la podemos ahorrar si agrupamos bien las tareas e intentamos aprovechar la memoria para evitar tener que ir a un sistema de persistencia para almacenar un dato que es intermedio. Esto es básicamente cuál es la mayor característica que tenemos aquí. Además de aprovechar la memoria de forma eficiente también tenemos ciertos beneficios desde el punto de vista de lo que sería tolerancia a fallos y de una atracción de la comunidad que ha respondido a esta oferta de una nueva tecnología y está tirando bastante de ella puesto que tiene ventajas en tiempo de ejecución y ahora mismo ya está en producción en muchísimas empresas a día de hoy y empresas bastante grandes. Si buscamos un poco los conceptos básicos de qué se trata Spark o qué tengo que mirarme cuando veo Spark lo primero con lo que nos encontramos es con un RDD. El RDD es la abstracción básica que tenemos dentro del mundo de Spark y básicamente lo podéis ver como un sitio donde vamos a almacenar todas las operaciones de transformación que tenemos que ejecutar sobre un conjunto de datos inicial. Al final tenemos un pipeline de procesamiento que tenemos para unos datos iniciales y ejecutando una serie de operaciones y lo que vamos a guardar en un RDD es toda la información que necesitamos para hacer eso. Por definición un RDD es inmutable lo que viene a significar que una vez que he cogido todos los datos y han llegado hasta la última etapa de procesamiento asumo que los datos originales tampoco ha cambiado. Eso lo que me permite es implementar tolerancia a fallo en base a si tengo almacenada cuáles son la serie de transformaciones que he aplicado en caso de que una máquina muera en medio del proceso simplemente recupero la parte de transformaciones que se habían aplicado en esa máquina y puedo continuar con el procesamiento. Esto hace que no tenga que volver a lanzar todas las tareas de MapReduce o cualquier otra tarea. También tiene una propiedad bastante curiosa que es la parte de Lazy Evaluation. Esto viene mucho de la herencia que tiene de Scala Spark todo el core de Spark está escrito en Scala y tenemos una gran propiedad que es que solo vamos a evaluar las variables cuando las necesitemos. Esto lo que me permite es que yo voy a escribir un programa donde empiezo a decir la serie de transformaciones que tengo sobre un conjunto de datos y no se ejecutan hasta que haya una operación especial que dispare esa ejecución. Si yo por ejemplo quiero hacer una operación de Colette o quiero hacer una operación de Count para ver cuántos resultados hay eso por debajo dispara todo el procesamiento que sea necesario. La ventaja que tengo ahí es que dado que tengo más conocimiento sobre cuál es el procesamiento que voy a llevar a cabo me es más fácil planificar y optimizar el proceso de planificación sobre todo para intentar evitar que haya envío de datos entre distintas máquinas. Aparte de eso hay bastante información guardada también dentro del RDD sobre cuáles son las particiones a las que tengo que ir. Todo esto lo que se intenta es aprovechar siempre la calidad de datos para leer datos que solo tengo en una máquina de forma local. Si vemos un poco una descripción general de cuál es el ecosistema de SPAR que ofrece más allá de ser un framework tenemos que mirar esta imagen. Aquí lo que tenemos es una base que sería el core de SPAR donde vamos a guardar la parte general de qué hago con un RDD y sobre ella hay una serie de librerías que están cogiendo bastante tracción últimamente. La primera que está más a la izquierda es SPAR SQL que lo que nos va a dar es una interfaz SQL para poder tratar los datos que tenemos abajo. Podéis verlo como una especie de equivalencia a lo que sería un Hive o algo parecido para Hadoop. Luego tenemos una parte muy interesante que es SPAR streaming que lo que conseguimos es integrar dentro de nuestro sistema de procesamiento datos que vengan en forma de stream de datos. Los streams vamos a ver que son fuentes un poco peculiares porque son infinitas por definición y es un problema clásico cuando intentamos hacer una arquitectura lambda digamos con algo basado en Hadoop el ver cómo hacemos ese último punto de combinar datos que me vienen de un stream que podría ser Twitter por ejemplo con un dato que tengo almacenado en una base de datos. Luego tenemos Semelelib que es otra de las librerías también que está creciendo bastante que lo que nos va a dar son una serie de algoritmos de machine learning. Y luego hay otras librerías que son un poco menos utilizadas por lo menos ahora mismo que de momento me las paso. Desde el punto de vista de lo que tenemos dentro del core SPAR con lo que nos tenemos que quedar es con la parte de planificación. Tenemos en la parte de la izquierda las transformaciones de alto nivel que tenemos con los RDDs pues imaginar que son dos RDDs un join y un reduce por ejemplo. Eso cuando llega al core SPAR para ejecución lo que se hace es una transformación a un grafo que es el DAG este que tenemos en medio las operaciones que tenemos dentro del grafo se agrupan teniendo en cuenta cuál es la localidad de los datos para intentar minimizar operaciones de transferencia y una vez que tenemos eso hacemos el scheduling de las tareas las mandamos a ejecutar a los workers se ejecutan y tenemos el resultado. De momento aquí no hay que complicarse mucho más. Desde la parte de SPAR streaming como os decía es una librería que nos permite combinar datos que vengan en forma de stream con datos que tenemos almacenados en forma de batch. Para esto lo que necesitamos es algún tipo de abstracción algún tipo de conversión que nos permita jugar con ambos mundos de una forma fácil y clara. Es importante siempre que hablamos de stream definir que cuando hacemos una consulta o nos ponemos a escuchar un stream siempre suele ir asociada una operación de ventana. Vamos a decir queremos escuchar de este stream y cada vez que ocurra algo cada vez que pasen cinco minutos cada vez que aparezcan cien tuplas en mi entrada voy a disparar otro procesado que hay por debajo. Si lo vemos de una forma un poco gráfica lo que tendríamos arriba por ejemplo sería estamos escuchando el API de Twitter y estoy viendo los tweets que me van llegando a mi sistema. Defino una ventana que en este caso pueden ser cinco sean cinco tuplas o cinco segundos o cinco minutos lo que sea y por cada una de esas ventanas que tengo lo que voy a generar es un minibatch. Eso lo que me permite es una vez que tengo esos minibatch que vienen en forma de streaming y van a llegar a mi sistema de forma continua tienen la misma representación que los datos que recupero de mi base de datos con lo cual es mucho más fácil combinarlos y hacer operaciones sobre datos que ya me abstraigo de que vengan de un stream o de cuál es la naturaleza de la fuente de la que viene. Desde el punto de vista de MLlib que sería la otra librería importante lo que se nos dan ahora mismo al menos en el estado actual es una serie de primitivas que facilitan la implementación de algoritmo de Machine Learning y hay unos diez algoritmos que vienen a ser los clásicos de uso general que ya están implementados en Spark. Con esto lo que se permite es al final pensar en un tipo de workflow un poco más complejo donde tenemos una fuente de datos que puede ser Twitter por ejemplo tengo un algoritmo de Machine Learning que me permite clasificar esos tweets entre si son buenos o son malos y con ese resultado quiero ir a otra fuente de datos que puede estar en una base de datos almacenada y emitir otro resultado. Lo que se busca aquí es poder intentar integrar todos los aspectos que tendríamos de una arquitectura clásica de Big Data. Después tenemos la librería que quizás está creciendo más últimamente que es para SQL es la capa de acceso SQL a los datos que vamos a tener en RDDs y lo que vamos a hacer es escribir como vendría en este código una sintaxis en la que tenemos primero dos tablas en este caso sería People y Department eso lo cogemos de dos ficheros esos son RDDs digamos clásicos y a partir de esos RDDs vamos a ejecutar una serie de operaciones que tienen semántica de SQL que pueden ser las cláusulas de un Word un Filter un Join cualquier operación con semántica SQL aquí por si alguien intenta buscar información sobre esto hasta hace cosa de dos semanas esto se conocía como esquema RDD a partir de hace dos semanas se conoce como DataFrame pero el concepto es el mismo es tengo un RDD que al final es una serie de datos unas tuplas de datos que he extraído de algún sistema con el añadido de que voy a tener un esquema por encima voy a saber cuál es el nombre de esa columna que es algo que me hace falta para luego hacer una interfaz SQL de acceso a sus datos y básicamente tampoco me quería extender muchísimo más porque tampoco hay mucho más tiempo lo que sí me gustaría es que una vez que salgáis de aquí os atreváis a probar esto cuando hemos visto alguna vez una infraestructura más clásica de tipo Hadoop el simplemente hecho de decir vale quiero hacer un hola mundo me implica instalar bastantes componentes configurar bastantes componentes y a veces no es tan claro aquí para empezar a jugar con el sistema lo único que hay que hacer es bajar el que ya está compilado se descomprime se copia el template de cuál es la configuración por defecto y se arranca directamente al arrancarlo lo que sale es una ventanita de abajo de escala con todas las cosas cargadas de Spark y a partir de ahí podéis empezar a ejecutar el código que os he mostrado de Spark empezar a jugar y empezar a probarlo pasar de aquí a un sistema distribuido es bastante sencillo hay que tener en cuenta algunas cosas sobre todo recordar que las clases tienen que ser serializables y no la hemos liado y quitando eso es bastante sencillo o asequible pasar los datos de un sitio para otro una vez que arranquéis la consola de Spark y empecéis a ejecutar cosas os podéis ir al navegador al puerto 4040 y ahí vais a tener también una interfaz web donde se os dice cuál es el estado de las tareas y cuáles son las tareas a un poco más bajo nivel que se están ejecutando vale y con esto básicamente acabo la presentación como os he comentado antes la empresa en la que trabajo se llama Estratio os he puesto aquí unas cuantas de las cosas que yo creo que son importantes y son relevantes a la hora de buscar talento y estamos contratando gente o sea que si alguien se anima y le gusta alguna de las cosas que están aquí pues que se ponga en contacto conmigo vale y con esto acabo así que si tenéis preguntas encantado de contestarlas animados el funcionamiento es en memoria o sea se puede configurar un funcionamiento por defecto es en memoria a no ser que no entre en memoria entonces empiezas a ir a disco en principio si pero puedes configurarlo para que sea solo en memoria y si no tienes más memoria en el sistema explota puedes decidir o sea una vez que tenemos una serie de el workflow que definimos podemos definir puntos intermedios donde hacemos una operación que pasa ese resultado intermedio a una caché entonces queda persistido es una especie de checkpointing donde le puedes decir al sistema no recalcules esto en caso de fallo guárdalo aquí y recuperamos datos a partir de ahí es configurable el nivel de replicación aquí es importante porque parte de la idea de lo que pasa de lo que se basa todo esto es que los datos son inmutables entonces hay que tener un poco cuidado con eso porque aquí asumimos siempre que los datos son inmutables si se me cae una máquina en mitad de un proceso cojo la información de las transformaciones que aplique en su día a esa fuente de datos las vuelvo a aplicar y me debería dar el mismo resultado que tenía antes si eso no se cumple hay que ver un poco si hace falta checkpointing o como es eso depende un poco de cual es la fuente de datos pero por definición hasta hoy la parte del RDD se basa en que tenemos un sistema que tiene naturaleza inmutable más preguntas esa parte ahora mismo se implementa utilizando MLlib y sobre MLlib si no hay algoritmos concretos de los que se dan se desarrollan encima de los que ya se hay o sobre las primitivas especiales que están un poco más orientadas a Machine Learning sobre eso te implementas tú los algoritmos que necesites bueno pues muchas gracias parece que os he matado una última cosa que se me ha olvidado comentar si os interesa esto un poco aunque ahora parece que os habéis quedado un poco callados hay un meetup en Madrid de SPAR que también participamos en la organización o sea que os podéis pasar por ahí conocer a más gente que está interesada y de vez en cuando pues compartir una cerveza que no viene nada mal así que animaos también a eso ¿vale? venga que está interesado